Colegio Integral Bilingüe English Club, abre sus puertas para el ciclo escolar 2015. Ofrecemos, preprimaria, primaria, básicos y diversificado, con educación bilingüe, metodología constructiva, computación, cursos de natación, escuela para padres y servicio de bus. Colegio Integral Bilingüe English Club, Avenida Central, 4-67, Zona 2, Teléfonos, 4212-0602 y 5017-0546. Gracias por ver el video.